Me llamo Elena, he donado 45 centímetros de mi pelo para hacer pelucas porque me parecía una iniciativa muy importante y he tenido alguna amiga que lo ha hecho y me ha animado. Cambio radical que era necesario. Hoy damos el pistoletazo de salida de la quinta carrera de la Semana de la Salud del barrio del Puerto. Con esta iniciativa comenzamos un año más, una semana preparada para los ciudadanos y ciudadanas de Coslada. Os invito a participar a todos, os esperamos. Muchas gracias. Soy Nieves Cuenca, coordinadora general de la Fundación Lucemi Linfoma. Apoya a personas afectadas y a sus familiares, bien con información, con ayuda socioeconómica y con atención psicológica gratuita. Os animo a que os metáis en la web de la Fundación www.leucemiaylinfoma.com y veáis cómo hacerse donante de médula en la Comunidad de Madrid. Estamos en la Feria de la Salud. Somos la Asociación de Tau Reiki. Somos de la plataforma de la sanidad del corredor de Lenares, defendiendo la sanidad que sea 100% pública. Soy de la Asociación de Transplantados de Corazón de la Comunidad de Madrid. Y nuestra visión es información sobre la donación de órganos. Yo soy trasplantado de corazón y llevo 28 años trasplantado. Esta mañana soleada, con una gran afluencia de público, de vecinos y vecinas del municipio, en esta Semana de la Salud, que tienen la oportunidad todas las asociaciones y entidades que colaboran en Coslada con temas relacionados en salud, de darse a conocer y creemos que es una iniciativa muy potente para que todas estas asociaciones que no tienen una visibilidad durante el año la tengan en esta Semana de la Salud. Felicidades a todas ellas. La Asociación de Alcohólicos APRA y estamos aquí al servicio del que quiera de que padezca esta enfermedad mental, que es lo que es una enfermedad. Y estamos aquí para servir y ayudar como nos han ayudado a nosotros. No es fácil, pero tampoco imposible. Y esto es lo que hace APRA. Estamos en el Centro de Atención Integral a las Drogodependencias. Nosotros estamos dentro de la Concejalía de Salud. Es decir, somos un recurso específico del Ayuntamiento y dentro del Ayuntamiento en la Concejalía. Principalmente atendemos a las personas que tienen problemas con drogas, incluido el alcohol, dentro de que viven en este municipio. Mi nombre es Estela Grisoli, soy la presidenta para toda España de Mechones Solidarios. Recibimos donaciones de cabello y con eso hacemos pelucas para señoras y niñas que están en tratamiento de quimioterapia. Es otra forma de luchar contra el cáncer. Hola, soy Juan. He venido a cortarme la coleta porque hace unos años me enteré de esta iniciativa. Me pareció magnífica. Y bueno, ya que llevaba muchos años con el pelo largo, era el momento de cortárselo y cambiar de look. Hoy estamos aquí en Conlada, que quiero agradecer muchísimo a toda la población de Conlada. A Ana Clavel, que es una peluquera de aquí de Conlada y al Ayuntamiento, que nos ha permitido organizar un día solidario para toda la familia. Hola, soy Ana Clavel, soy regente de la peluquería. Aquí estamos en Conlada, en la Plaza Marejeo, y somos peluqueras solidarias. Entonces nos dedicamos a recoger mechones de pelo, 20 centímetros mínimo, para la ONG Mechones Solidarios. Soy Elena y estoy aquí colaborando con el corte solidario. Bueno, recaudamos pelo para hacer pelucas solidarias, pelucas a medida, para mujeres y niñas que están en tratamiento de cáncer. Hola, me llamo Gemma, estoy en un acto solidario de Mechones Solidarios, y bueno, pues aquí colaborando con lo que se puede. Gracias a la Ayuntamiento de Conlada y a la Semana de la Salud, que nos ha dado el marco y el emplazamiento. Hemos podido organizar todo el evento de mechones solidarios, peluqueros, pintacaras, manicuras, y entre todo recaudar lo más fondos posibles para realizar estas pelucas. Así que muchas gracias, animo a todas las peluquerías a que se hagan mechones solidarios, porque cuesta muy poquito y hacemos mucha, mucha labor. Así que nada, muchísimas gracias.